Bueno, estamos en diálogo con uno de los efectores turísticos más importantes que tiene Necochea. Estamos hablando de Rafael Mujica Lázaro de Camping Miguel Lilio. Rafael, feliz año y muy buenas tardes. Buenas tardes Horacio, para vos, para los asistentes y feliz año, por supuesto. Bueno, sabemos que cada año tiene posibilidades de ofrecerle al turismo argentino y extranjero Necochea a través de Camping Miguel Lilio. ¿Qué le podemos comentar a todos aquellos que nos están escuchando a través de la 93.5 y también a través de Internet, Rafael? Bueno, como vos sabés, es fácil, no es fácil, es muy lindo poder estar en las mejores playas argentinas para vender o prestar un servicio. Uno lo que tiene es ayornar las bellezas naturales que tiene Necochea, llámese el parque, el mar y el río, con prestación de servicio, ¿no? Y con calidad del mismo. Eso año tras año intentamos hacerlo. Y bueno, gracias a Dios hay años que nos va mejor y años que no como quisiéramos. Pero la tranquilidad nuestra es que nunca dejamos de hacer el esfuerzo para que sea una muy buena temporada, ¿no? Indudablemente sabemos, por otra parte, Rafael, que no solamente es campamento, sino que es cabaña, que es hostel, que es playa, que son muchos los servicios que ustedes brindan año tras año, ¿verdad? Sí, sí, nosotros hemos cambiado, hemos ido modificando nuestra forma de utilizar el complejo. Ahora nosotros le ponemos la palabra complejo por eso, por la diversidad de formas de alojamiento que tenemos. De acuerdo a los requisitos, nosotros escuchamos al cliente todos los años y todos los años vemos qué nuevas inquietudes tienen o cómo va mutando el turismo a requisitos de forma de alojarse y hace que hoy, por supuesto, lo nuestro es el camping y el motorhome, pero no obstante, para el público que no quiere o no tiene la posibilidad de venir en carpa o en casilla, tenemos la opción de cama, que va desde la parte más sencilla, que es un dormis, que es como la palabra lo dice, son para dormir, que es el paso siguiente que está a la carpa, hasta poder llegar a una cabaña o al hostel. Entre medio tenés habitaciones con baño privado, para que la gente entienda, es lo mismo que una habitación de un hotel, pero dentro del complejo. Tenemos bungalows, bungalows con televisor y heladera o bungalows sin ese servicio, no tienen baño, lo comparten con el resto del complejo, están los dormis. Hay un hostel, que es algo que hace dos años que nos hemos abocado a armar y construir un hostel, que la verdad que tiene una repercusión muy grande, llámese para lo que es contingente, para grupos grandes, la metodología de tener un alojamiento compartido, por supuesto que gusta, siempre ayornado con toda la variable de servicios que tiene el complejo, servicios que están incluidos en la tarifa, llámese la seguridad, la asistencia médica, la colonia de vacaciones, tener una parcela con tu parrilla, con tu toma de luz, y tener agua aliente las 24 horas, un montón de cosas que están incluidas en el precio, a servicios adicionales, como la piscina, como una escuela de surf, una escuela de skate, tener la playa segura con el servicio de guarda vidas, tener un pequeño lugar de extenio, de refrigeración en la playa, como existen en todas las playas del mundo, para que uno pueda tomar su picuado sobre la arena, bueno, montones de cosas que hace que el cliente, una vez que está dentro del complejo, no se quiera ir. Eso es lo importante, lo sabemos por supuesto, y además hay una característica fundamental en toda la organización del complejo, y que es parte de tu idiosincrasia, y que se ha extendido al resto de quienes trabajan con vos, que es ofrecer desde el complejo todo, Necoche, es decir, todos los espectáculos, todos los atractivos, ser parte integrante de una actividad turística, y no aislarse, como a veces ocurre en otras actividades, creo que esta es una característica muy importante tuya, Rafael. Sí, creo que siempre lo hablamos, uno hace un esfuerzo muy grande para promocionar y vender nuestro producto, que es el alojamiento, por supuesto que no nos podemos acotar a eso solo, y somos un operador más, para que la gente entienda, el turismo es una gran cadena y nosotros somos un eslabón, un eslabón por supuesto importante, por la cantidad de visitantes que nos vienen y todo, pero no dejamos de ser un operador y un prestador de servicios, que también a su vez ofrecer... En realidad, siempre tratamos de recomendar lugares que nosotros hemos comprobado, que son lugares buenos y lugares accesibles, porque también queremos que nuestros clientes, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para que el cliente, tranquilos hacia adentro, sientan la mejor atención posible. Nos pone muy mal cuando viene alguna queja, cuando son tranquilos hacia afuera, Entonces, también estamos muy atentos a eso, a que sabemos que si van a hacer una recreación a las termas, están muy bien atendidos, sabemos si van a comer a un restaurante X, sabemos que van a estar bien atendidos, sabemos que si van a hacer una excursión en un cuatriciclo en particular, sabemos que no nos van a fallar, bueno, son esas cualidades que hacen que también el cliente esté contento, no solamente por lo que pueda vivir o sentir dentro del complejo, sino, como voy a repetir, tranqueras hacia afuera, digo tranqueras porque el acceso son las tranqueras, ¿no? Exactamente. Bueno, Rafael, te agradezco muchísimo, vamos a estar en permanente contacto, porque sabemos que, además, las estadísticas que el complejo maneja, un poco visualizan lo que va pasando en nuestro distrito, en cada temporada de verano, así que no va a ser la última vez que te vamos a molestar, te agradecemos muchísimo y me gustaría que, para la gente que nos está escuchando y quiere venir a Necochea, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Mira, tienen distintas formas de comunicación, ya sea por nuestra página de internet, que es www.campinglilio.com.ar, LILIO es L-I-L-I-O, ahí van a encontrar las tarifas actualizadas desde el 1 de octubre, con los costos que les sale a las personas, sabe aclarar que cuanto más grande es el grupo familiar y más días uno se vaya a alojar en el camping, más económico va a ser, digo, no se queden solamente con la visión de lo que sale en la camper de una persona, porque no es lo mismo en la camper para una persona que para cuatro o para seis, entonces eso es una aclaración, se entiende la página, pero no deja de ser algunas veces algo engorroso de entender. Después, ya sea por teléfono, con el prefijo 02262, que es de Negochea, 420220, ahí desde siete y media de la mañana hasta las nueve de la noche, nos van a estar atendiendo, o por Facebook, en la fanpage de Camping LILIO, donde también constantemente están contestando cualquier inquietud de la gente que está eligiendo vacacionar en las mejores estrellas de la Argentina. Rafael, muchísimas gracias, mucha suerte. No, muchas gracias.